Y ten mucho cuidado, que por ahí anda suelto un filamón, un diamante, China Jato Es muy tarde ya, para arrepentimientos, para decir que cambiarás Es muy tarde ya, no creo en tus promesas, ya me cansé, de intentar Es muy tarde ya, para venir, aquí a decir lo siento Nada que me diga salvar a este amor que está muriendo Me cansé de bendigarle amor a tu mirada Me cansé de verlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Es muy tarde ya, para arrepentimientos Dios, mi amor por ti, no volverá Es muy tarde ya, para venir, aquí a decir lo siento Nada que me cansé Nada que me diga salvar a este amor que está muriendo Me cansé Me cansé de verlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de conseguir nada Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Que no me canse de sentir mi amor a tu mirada Que no me canse de estar mi corazón y nunca recibir nada Me canse de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Que no me quería Que no me quería Perversas